Desde el inicio de nuestra campaña invitamos a llevar a cabo un proceso de campaña que privilegie la paz, la armonía, porque lo que necesitan nuestros pueblos son propuestas. Yo creo que la sociedad está demasiado fragmentada, muy convulsionada, y lo que menos necesitamos son problemas. Los invito a que terminemos este proceso político, este proceso de campaña, en donde se privilegie la democracia. El pueblo va a decidir, el pueblo sabrá decidir quiénes seremos los próximos legisladores y también presidentes municipales. Entonces invito a todos los compañeros y compañeras aspirantes a los diferentes cargos que van a elegirse este 6 de junio, a que nos manejemos con civilidad, que se privilegie siempre la paz, la armonía y que reine la democracia.